Hola, si estás buscando un cuenco de cuarzo y no sabes dónde localizarlos, te recomendamos la tienda Sueños de Plata que está Avenida Albufera en Madrid, el teléfono 914772292. En este pequeño vídeo vas a escuchar el efecto sonoro de un cuenco de 30 centímetros, los hay de 20-25. Vamos a cargarlo por frotación un poquito. Se puede modular lo que es la intensidad apretando a la vez que frotamos un poquito más o incluso por una suave percusión. Gracias por ver el video. Bueno, espero que te guste lo que es el efecto sonoro de este tipo de cuenco. Y para poder disfrutar más en directo puedes pasar por la tienda y probarlos. Espero que te guste. Gracias.